Hoy me transformaré en 100 personajes como Finn el Humano y el Hombre Araña Pero ni siquiera con eso estoy preparado para el final Como quisiera ser ese personaje ¿Quién está tocando la puerta? ¿Una bruja? No lo voy a... Hola humano, escuché que quiere transformarse en personajes Ah, sí, de hecho Perfecto, aquí lo tiene ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Con esta poción mágica va a poder convertirse en 3 personajes de los que guste Aunque no recomiendo que se transforme en 3 Porque si se transforma en 3, mala suerte le caerá ¡Qué asco! Yo no le creo a esa vieja la verdad ¿Que me puedo transformar en 3 personajes? Se me hace una boludez se podría decir Vamos a ver si es verdad nomás para quitarme Ay, como quisiera un amigo Me muero de ganas de tener a alguien Bueno, no creo que sea algo que me llegue a pasar ¿Ah? ¿Qué? ¿Un perro cayó del cielo? Pero, ¿por qué? Oye, perrito ¿Estás bien? Si quieres te ayudo ¡Un humano! Espera, espera No quiero pelear ¿Eres un perro mágico? ¿Cómo es posible? Sí, mira, soy mágico Pero no tengo memoria de lo que me pasó Bueno, vamos a mi casa, te ayudaré Con que no sea ese pedazo de basura de atrás ¿Cómo que basura? Esa es mi casa, güey Está horrible Tienes suerte que quiero un amigo Vamos a mi casa ¿Qué opinas de mi entrada? Es muy pa... Déjate, abro, déjate, abro ¿Qué opinas de mi entrada? Es muy... ¿Qué es eso? Ah, déjame Oh, ya sé que fue un accidente Ah, ya voy Oye, ¿qué es esto? Ah, ¿qué cosa? Ah, es una dinamita antimagia Pero es muy rara, así que no la uses Ah, bueno Vámonos arriba, pues ¡Vamos! ¡Bienvenido a mi casa! Está muy chica ¿Cómo que chica? Si cabes bastante bien Ah, está perfecta ¿Qué te pasa? ¿Vas a tirar la casa? ¡Hazte chiquito! ¡Chu! ¡Chu! ¡Chiquito! Ok, en cambio a tu memoria Tengo un plan, pero ¿Estás listo? Ay, carnalito Yo siempre estoy listo Perfecto Porque iremos con una cientiza Que está un poquititito loca Pero estoy seguro Que te va a recuperar la memoria ¡Vámonos, pues! Que rugiste, panzone ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Ay, cabrón! ¡Espérate! ¡Yay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¿Cómo te llamas? Ah, Jake Ah, lago en inglés Ah, eso es lake Como te decía, Jake Esta científica es bastante increí... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh! La fila es increíblemente larga Vamos a tardar horas haciendo esto Ni modo Lo que sea para recuperar tu memoria ¡No, no, no! Tengo un plan Sígueme Vamos a verlo, pues ¡Wow! ¡Qué plan tan increíble! No sé nadar ¿Qué vamos a hacer? ¿Saltar? ¡No se me... ¡Oh! Lake, eres increíble Amigo, ya te dije que te llamo Jake Ya no da risa No quiero sonar que no hago nada Pero ¿qué vamos a hacer? ¡Oh, súbete a mi espalda! Ok ¿Y ahora qué? ¡Oh! 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 ¡Eso fue increíble! ¿Qué? ¡Sí eres bastante mágico! ¡Wow! El dulce reino es muy bello ¿Verdad que sí? ¡Wow! Aquí está la científica, carnal Sí, te prometo que ella te va a ayudar a encontrar tu memoria ¡Pues que estamos esperando! ¡Te inflas! ¡Yeah! ¡Perfecto! ¡Vámonos, hermanito! ¡Dale, dale! ¡Apúrate! ¡Súbete, súbete! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¿Guardias? Eh, vengo aquí a ver la dulce princesa Eh, lo siento, pero pues ya vimos que te saltaste el altar Sí, sí, te fila Y eso es algo muy ilegal Sí, es que tendrás que esperar Esperar unas dos... ¿Una...? 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 ¿No? ¡No! ¡Wow! ¡Qué buen trabajo, Lake! ¡Ya te dije que me llamo Jake! Así que me estaba preguntando si me puedes curar esa enfer... ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi cliente? Princesa, encontré un perro mágico que no tiene recuerdos... ¿Mágico? ¿Puedes hacer algo? ¡Oh! Bueno, mágico sí es... Es lo que te ando diciendo... Hmm... Tengo una idea... Síganme... Tengo un laboratorio secreto que nos puede ayudar... Ok... ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Qué nervios! Síganme, ya casi llegamos... ¡Perfecto! ¿Oh? ¿Oh? Eh... La decoración es algo diferente... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no apúrense! ¡Véganse para acá! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Este es el Lich... Ten en cuenta que él es responsable de toda la magia... Y recuerda no escuchar las voces... ¿Voces? ¿Cuáles voces? Yo no escucho... ¡Ah! ¡Cardal! ¡Ah! ¡Me duele, carnal! Parece que tienen la mente muy fuerte... Porque no los corrompió... ¡Princesa! ¡No se acerque! Solamente vine por esta poción... Para recuperar los recuerdos de tu perro... ¡Ja, ja! Síganme, vamos a terminarla... ¡El Lich, eh! ¡Vamos, hermano! ¡Recuperar mis recuerdos! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡No! ¡Hola, princesa! ¡Hey, helado! ¡Te voy a... ¡Te voy a llevar! ¡Ah! ¡Bueno! Ya que la tengo... ¡Ah! Ya me puedo ir... ¡Je, je, je! ¡Princesa! ¡Dulce princesa! ¿Qué? ¡Rey helado! ¡Tú! Eh... ¡Vas a ver por qué me llaman el rey helado! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡La secuestraron! ¿Qué hacemos? ¿Qué más vamos a hacer, hermanito? ¡Vamos por ella! ¡El reino helado! ¡Aquí seguramente está la princesa! ¡Vamos, Jake! ¡Vamos por ella! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Finalmente llegamos! ¡Esos deben de ser sus secuaces malvados! ¡Hay que...! ¡Bueno! ¡Malvados no son! ¡Eh! ¡Sí! ¡Nomás queda ese! ¡Seguro no hace nada! ¡Oye! ¡Oye, oye, pingüino! ¡Eh! ¿Nos dejas pasar? ¡No! ¡No creo que haya problema, ¿verdad? ¡Guau! 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 ¿Podemos pasar? ¡Guau! 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 ¿Qué? Pablo pingüiñol dijo que sí podemos pasar o... ¿Ah? ¿Y? ¿Por qué no nos dejas pasar? Si no nos dejas pasar, simplemente te matamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! 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 Jake, ¿algún plan? ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Pum! ¡Guau! ¡Jake, eso fue increíble! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡Eso y más! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Finalmente llegamos! ¿Dónde está la... ¡Oh! ¡Ahí está la princesa! ¡Sármenme, sármenme ya de una vez! ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a salvar! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡Cómo cruzaron mis defensas! ¡Eso es imposible! ¡Los voy a ma... ¡Ah! ¡Vámonos, amigo! ¡Guau! ¡Chicos, gracias por salvarme! ¡Ahora, gracias a eso, Jake recuperará su recuerdo! ¡Vamos! ¡Ya, chócala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, vámonos, vámonos! Igual sí, vámonos, vámonos. ¡Ahora sí! ¡Terminé la poción! ¡Vámonos, Jake! ¡Te la voy a dar para que te la... ¡Ah! ¡El rey helado! ¡Me debiste de ablazar más duro, perro! ¡Los voy a matar! ¡Je, je, je! ¡Rey helado! ¡Aléjate de nosotros! ¡Jake solamente quiere recuperar sus recuerdos! ¿Qué haces aquí? ¡Solo quiero a la princesa! ¡Váyanse! ¡Princesa, mis huevos tendrás que pasar por mí! ¡Se insiste! ¡A sus órdenes! 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 ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Creo que soltó al lich! ¡Eh, lich! ¿Qué nos va a hacer lichear? ¡Hola, princesa! Por el momento no me interesas Pero tú... Tú me vas a ayudar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Era lich! ¿Acaso el lich estaba atrás de nosotros? ¡James! ¡Alájase! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulce, princesa! ¡Corra! ¡Él no es Jake! Vas a ser destruido Aquí y ahora ¡Jake jamás diría eso! ¡Tú no eres Jake! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Tú no eres así! ¡Ya! ¡Ya tenemos la poción! ¡Vas a recuperar tus recuerdos! Solo recuerdo que eres un pendejo ¡Lo estoy... ¡Lo estoy recordando! ¡Todo! ¿Qué... ¿Qué recuerdas? ¡Ay! Te recuerdo a ti ¡Ja, ja! Éramos hermanos Pero nos separamos ¡Ja, ja! ¡Espera! ¿Nos separamos? ¿Pero cómo pasó eso? ¡El viento me llevó! ¡Ja, ja! ¡Hermano! ¡Hermano! Aunque no es tiempo para esto ¡Tenemos que derrotar a Lich! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Yo no puedo salir de aquí Así que los espero ¡Adiós! ¡Puedo leerlo! ¡Puedo leerlo! ¡Ahí está! ¡El Lich! No sé qué está haciendo Pero tenemos que detenerlo ¡Vámonos, Jake! ¡Golpe! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Otra vez! ¿No le podemos decir nada? ¡No, hermano! Piensa Un plan Un plan Oye, ¿qué... ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Es una dinamita antimagia ¡Lo tengo! ¡La dinamita! ¡Jake! ¡Distráilo! ¡Claro que sí, hermano! ¡Pa! 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 ¡Ah! ¡Ya me cansé! ¡Ah! Mejor te cuento chiste Lich ¡King! ¡Quítate de ahí! ¡Lich! ¡Me abaste! ¡Ja! ¡Ah! ¡Estás solo, humano! Te espera un mundo de oscuridad y a tu especie la muerte. Todo esto es solo el principio. Comandaré el ejército más poderoso. Y conquistaré todo el universo. Extinguiré hasta la luz más insignificante. Eres fuerte, pequeño, pero soy más que fuerza. Yo soy el final. ¡Fui a un balacuaca! ¿Qué pasó? ¡Te digo la verdad! ¡No sé! ¡Hay que salir de aquí! ¡Finalmente salimos de las poderosas pantallas verde! ¡Era demasiado poder! ¡Sí! ¡No quiero volver a entrar allí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Quiero volver al mundo! ¡Sí funciona esta poción! ¡No puede ser! ¡Entonces me queda uno más! ¡Porque si me transformo en tres es mala suerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo ser Scorpion! ¡Puedo ser un ninja de fuego! ¡Eso va a estar! ¡Eso va a estar algo épico, la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo esperar! ¡Vamos a ver cómo me va haciendo ese sujeto! ¡Aaah! ¡Nuestra vida es tan pacífica! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Nada malo podría pasar el día de hoy! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién eres tú? ¡Adiós! ¡No! ¡Maldito! ¡No lo tomes personal! ¡Esto es una misión! ¡Y la misión termina cuando mueres! ¡El que morirá eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡No tengo idea de cómo me salió eso! ¡Ya estoy bastante viejo, la verdad! ¡Pero ojalá no tenga que pasar! ¡Hora de morir! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Oh! ¡Patolomé, me salvaste! Bueno, no hay tiempo. Tenemos que ir a la aldea a ver si todos siguen vivos. ¡Vámonos! ¡Ya! Ok, perfecto. Creo que no hay ningún ninja a la vista, así que estamos a salvo. ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡Ya! ¡Ah! Ok, creo que ya no hay enemigos así, así que... ¡Ah! ¡Ah! Ok. Tengo que ver si la aldea está bien. ¡Rápido! ¡Vámonos, Patolomé! ¡Vámonos! Espero que no haya pasado nada, Patolomé. Espera... ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Ey! ¡Háblame! ¡Háblame! ¿Estás bien? ¡Quefe! ¡Ten cuidado! ¡Nos están atacando! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Yo los voy a... ¡No! ¡Patolomé! ¡Tenemos que investigar qué está pasando! ¡Espera! ¡No! ¡Están hechos hielo! ¡Sólo hay una persona que puede hacer esto! ¡Y es Sub-Zero! Sub-Zero y yo éramos amigos increíbles de la infancia. ¡Mira, Edgar! ¡Congle el agua! ¡Yipi! ¡Vámonos del otro lado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esperame! ¡Ah! ¡No sé nadar! ¡Sí! Creo que era mi mejor amigo, la verdad. Pero, pues, no creo que él sea capaz de... ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola, Edgar! ¡Mi plan es matarte aquí y ahora! ¡Bueno! ¡Si tanto insistes en pelear, aquí te va! ¡Patolomé, sal de aquí! ¡Corre! ¡Esto no es seguro! ¡Ok, Sub-Zero! ¡Aquí morirás! ¡Ah! ¡Qué tierno! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Antes no podías hacer eso! ¡Eso es increíble, Sub-Zero! ¡Pero aquí vas a caer! ¡Ah! 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 Caíste en mi bola de hielo, Edgar. ¡Qué frío! ¡Este será tu último momento de vida! ¡Jefe! ¡Jefe Messazo! Encontré a su perro. ¿Qué vamos a hacer? Mmm... Úsalo como esclavo Déjalo ahí en la prisión o algo. ¿Son perro? ¡Sí! ¡Corre! ¡Vete! Ok. ¿Que vas a hacer? Pase y… Matarte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!!! Con esto, el plan está terminado ¡Ah, mi cabeza! Espera ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el infierno? Pero si fui tan buena persona, ¿por qué estoy aquí? Unas cadenas, no me puedo mover ¡Ah, sáquenme de aquí! Hola, Edgar, necesito que me hagas un favor Esta llave que estás viendo aquí, recupérala por mí ¿Pero qué te hace creer que haría eso, eh? ¿Por qué ni siquiera te conozco, amigo? O sea, ¿por qué te haré un favor? Porque esa llave la tiene Sub-Zero ¿Sub-Zero? ¿El que mató a mi familia? Me convenciste, acepto Perfecto, ya puedes salir de ahí ¿Así nada más? O sea, ¿camino o me vas a desamarrar? A ver, me imagino que camino Ah, eran falsas Ah, qué increíble Pero hay un problema Me ganó la vez pasada O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Me tocaste sin mi consentida Me siento diferente Y lo eres, amigo Tienes poderes de fuego ¡Guau! Eso es increíble Ok, pero ya me tengo que ir Adiós Uy, un malacuaca Ok, creo que ya llegué Sí, sí, sí Ya recuerdo este lugar Antes venía a jugar todos los días aquí Con Sub-Zero Espero encontrar a Patolomea ya adentro Bueno ¡Vá, bro! ¡Ya! Ah, qué día tan tranquilo No puedo creerlo Así que vamos a... Ah, Jeff Bueno, creo que fue al baño Así que no importa lo que vaya a pasar Lo siento mucho Ok, perfecto Ya me infiltré Creo que no hay más seguridad Así que vamos adentro ¡Ya! Y ahí fue cuando le dije ¡Ey, te equivocaste de hoyo! ¿Oíste eso? Creo que fue el viento Sí, tienes razón Vámonos para allá Siempre tengo razón, amigo O sea, bueno Ya vámonos ¿Qué sujetos tan más raros? La llave debería estar... Son demasiado serios Creo que será muy difícil robar esto Oye, ¿quieres jugar al... ¡Cielos! ¡Me encanta el... ¡BRA! 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 Bueno, retiro lo dicho Va a estar demasiado fácil Vamos por él ¡BRA! 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 ¿Y la llave? ¿La perdiste tú? ¡No! ¡Nooo! Bueno, ahora falta buscar a Patolomea Para... Pues sacarlo de aquí ¡Oh! ¡Tú! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? ¡Tú! ¿Dónde está Patolomea? ¡BRA! 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 ¿Por qué mataste a todo mi clan Sub-Zero? ¿Qué? Yo no hice nada de eso ¿De qué hablas? ¡Mentiroso! ¡Yo te vi! ¡Yo te vi! ¡BRA! ¡BRA! No puede ser ¿Esto es el infierno? ¡Más que nada! ¡Este es el lugar en el que vas a morir por todo lo que hiciste! ¡BRA! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Edgar escúchame! ¡Yo no hice nada de eso! ¡Sabes! Creo que comiso a creerte ¡Ya me habrías matado! ¡Si fueras malo! ¡Si! ¡Alguien se disfrazó de mi para hacer eso! ¡Pero quien! ¿Quién habrá sido entonces? ¡Oh! ¡Hola Edgar! ¿Cómo que lo vas a perdonar? ¿No recuerdas todo lo que te hizo? ¡No lo escuches! Déjate recuerdo todo lo que hizo. Mató a tu esposa. Eliminó tu clan. Y secuestró a tu mejor amigo. ¡No, Edgar! ¡Yo nunca haría eso! ¡No le creas! Vámonos a casa, Edgar. ¡Vámonos! Ahora sí, dame la llave. ¡No, no! ¡No, no estoy de acuerdo! ¡Ocupo encontrar a Patolomé! ¡Solamente dame la llave! ¡Primero ayúdame a encontrar a Patolomé! ¡No, no! ¡No, no estoy de acuerdo! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah, una disculpa, maestro! Si quieres, yo paso por ella, la verdad. ¡Qué vergüenza! Espera un segundo. ¿Por qué hay un letrón con mi cara y un signo ro... ¡Deja dentro, a ver! Bueno, en lo que se distrae ahí, pondré manos a la obra. ¡Qué lugar tan más extraño! ¡Nunca había venido a un lugar así de raro! A ver... ¡Patolomé! ¡Patolomé, finalmente! ¡Finalmente te encontré! ¿Por qué me miró así? ¡No, no, no preguntes! Tú, espera, quédate ahí quieto. Tengo un plan. Recuerda no moverte, ¿eh? ¡Wosh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Perfecto! Ah, mejor vámonos. Maestro, no me va a creer, Patolomé. Estaba abajo de su ca... ¡Espera un momento! ¡Finalmente lo descubriste! ¡Yo hice todo eso! ¡Yo era sub-zero! ¡Yo maté a tu clan! ¡Pero es muy tarde! ¡Con esta ya me reviviré a Shinnok! ¡No puede ser! ¡No sé quién es Shinnok! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ya! Pero de igual manera no te voy a dejar hacerlo. Así que... ¡Adiós, maestro! Nunca supe cómo te llamabas, ¿no? ¡Patoolomé, corre! ¡Hay que escapar de aquí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Patoolomé, nos quedamos sin camino! ¡Oh! ¡Fue un gusto conocerte, Patolomé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Sobrevimos! Ok, ya quédate ahí, Patolomé. Ya me cansé de cargarte. Ok, ya simplemente tenemos que escapar y ya no creo que haya problema. Hola, buenas tardes. ¿Podrían darme sus almas, por favor? Eh, no están a la venta. Ok, corre, Patolomé, corre. Yo lo voy a distraer con mis nuevos poderes. Parece que tú ya no tienes alma, así que no me interesas. Tú tampoco vas a tener alma cuando te parta la madre. ¡No puede ser! ¡Eh, es muy poderoso! ¡Eh, yo creo que tienes algo que me interesa! ¡Suéltame, suéltame! ¡Y me lo vas a dar en este instante! ¡Mis poderes! ¡Ahora muero! ¡Uy, a peritos me salvé! Patolomé, calculaste eso, obviamente, ¿verdad? Bueno, no importa. Espera, Patolomé, creo que acabo de perder mis poderes. A ver, gente. ¡Oh! Eso no fue un poder. Bueno, ya no importa. Pues, ¿qué tal si vámonos a la casa ya? ¡Eh, ahí vamos! ¿Qué? ¡Eso fue! ¡Eso fue increíble! Patolomé, no, no me puedo transformar en tu anime favorito. Si lo hago una vez más, voy a tener mala suerte. Bueno, tienes razón, estaría chilo. ¡Vamos los dos, Patolomé! No creo que llegue a pasar nada, feo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que te mueras? No creo, esto no es un video de este. ¡Ah! ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah! ¡Patolomé! ¿Qué? ¡Un monstruo! ¡No! ¡No tengo nada! ¡Por favor, alejame! ¡Ey, hola! ¿Sabes que es ilegal meterte a casa de desconocidos? ¡Uaaa! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿has visto algún brazo por aquí que se mira bastante delicioso? ¿Un brazo? No, no he visto nada de eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dices que está delicioso, cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora lo voy a probar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente! ¡Soy libre de esa prisión! ¡Tantas almas, tantas personas aquí sueltas! ¡Tanta comida! Yuju, hola, hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Tú piensas que me vas a derrotar? No tienes ninguna idea de quién soy Soy el rey de todas las miliciones Soy suyo Te cacho, te atrapo Ok, bueno, creo que me pasé algo Así que me lo voy a llevar ¿Dónde estoy? Espera, tú Lamento avisarte, pero Tienes a un demonio llamado Sukuna dentro de ti Así que te tendremos que matar Ya, ¿cómo que dentro de mí? ¿Qué es esto? ¿Cómo que un demonio? ¿Quién es? Lo que hiciste fue comer el brazo de la maldición Más poderosa que ha existido en todo el mundo Tan poderosa que todos los días la retaban a un combate Mamaste Y si me preguntas, no salía nada bien ¿Y cómo murió? Ah, nomás se cayó de las escaleras Sí, no se le da muy bien Ah, y sus partes sí se pararon No, no suena peligroso Pero lamentablemente lo es Y como lo tienes adentro, si te matamos, pues lo matamos Espera, ¿y las demás piezas? ¿Qué pasa si alguien más la come? Mejor como todas yo y ya después me matas a mí Ah, tienes razón Gracias, supongo Pero con una condición Vas a usar este uniforme Eh, bueno, si tú insistes, ¿no? Pero, ¿dónde me cambio? ¿Aquí? Ok Tienes razón, profesor Estos uniformes son bastante cómodos Silencio, silencio Te voy a seguir explicando la trama Ok Estos brazos son los únicos que tenemos Bueno, sin contar el que ya te comiste Así que, si hacemos matemáticas Nos falta exactamente uno Así que te pido tarea que te los comas de una vez, los brazos ¡Qué buen chiste, profesor! ¿Cómo que me coma los brazos ahorita? O sea, ¿no es algo que...? ¿No es broma? No, no es broma Si te descontrolas, te voy a matar Ah, me encanta oír eso Ok, vamos por el primero A ver Ok, último Espera ¿Dónde estoy? Tú Te he estado esperando Estamos en tu mente Ah, así de fea Bueno, no exactamente Están fusionadas la tuya y la mía Ah, qué cool Bueno, bueno, cállate Lo importante es que tu cuerpo ahora me va a pertenecer Nada de esto será tuyo Es lo que tú crees Pero ya tenemos un plan nosotros Vamos a buscar la única parte de tu cuerpo que queda Y finalmente deshacernos de ella Y si llegamos a cambiar el cuerpo por un minuto Mi maestro solamente te vence y ya Interesante ¿Pero qué te parece una pelea? Si ganas dejaré tu cuerpo Pero si gano la siguiente vez que cambiemos de cuerpo será para siempre Va, acepto Yo nunca he perdido una pelea en mi vida Ah, ¿dónde estoy? Ay, profe, profe, ayuda, profe Te estuviste ahí unos 10 minutos ¿Qué pasó? Nada, no sé No recuerdo nada Pero no importa Bueno, seguiremos con la misión Pero te ejerco un equipo Yo estoy muy ocupado Entonces aquí está la última parte de su cuna, ¿eh? Porfa, no me hables Entonces aquí está la última parte de su... Eh, se acaba de ir el otro Ah, yo también Adiós Oigan, espérenme No me arroquen las agujetas Ok, eh Ah, no importa Si las dejo ¿Qué lo peor qué pasa? Oh, no pasó nada Absolutamente nada Detecto maldiciones aquí ¿Qué? ¿Las puedes detectar? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué? No ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienen con qué defenderse? Yo no No Martillo ¿Qué? Tú No Eso Eso es increíble ¿Cómo lo hicieron? Fácil Gracias a mi martillo especial Eso es increíble ¿Me pasas tu Instagram? Amigo, literal Soy tú haciendo voz de mujer Ah, es cierto Lo olvidé Es que llevo mucho tiempo haciendo eso El tipo de pelo negro ¡No! ¡No! Creo que está por aquí Ahí está Cuidado Oye, monstruo Calmado Recomiendo que sueltes a ese sujeto ¡No! ¡De esa manera! Ya que estás muy obediente ¿Por qué no te paras Y dejas que te parta la madre? Ok ¡Vamos! Chicos, corran Es muy poderoso ¡Corran! ¡Sí, sí, corre! ¡No! ¡Gracias! ¿Nada? ¿Seguro que? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo que no te... ¡Ah! Pensándolo bien Nunca he podido derrotar a nadie Solo por mi cuenta Siempre es patolomé Siempre es alguien más Soy un bueno para nada Y eso no va a cambiar ¡Ah! Ok ¡Sukuna! ¡Ey! ¡Ey, Sukuna! ¡Ey, contesta! ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? ¡Ey, pero bájate! ¡No te escucho ya! ¿A qué se debe esta visita? Cambiemos Estoy a punto de morir No se me ocurre nada más Que cambiar de cuerpo contigo Creo que hiciste la decisión correcta ¡Yo no! Hola, pequeño. Quiero que me ayudes a matar a los ñoños que salieron corriendo y dame mi parte de cuerpo cuando terminemos de hacer… ¿Qué me dijiste? Prácticamente soy tu padre, así que te viene tu castigo. No puedo creer que no te podían derrotar. Bueno, buen apetite. ¡Maestro, maestro! ¡Estamos en problemas! ¡Quítate tú! ¡Edgar va a morir! Pues eso es lo que queríamos, ¿no? De hecho, así que a toda madre. No creo… No veo ningún problema para eso. ¡Hola! Finalmente los encontré. Vaya suerte que viniste justo aquí para que te parta la madre. Te daré ventaja, ¿qué tal si peleamos sin nuestra magia? Ni siquiera necesito usarla. ¡Ja! Eres bastante fuerte, creo que me pondré en modo serio Hey, ¿pero no habías dicho sin magia? ¿Cómo confías en mí? ¿Qué? ¿Volví a mi mente? No puede ser, oh, ahí está su cuna Está en control de mi cuerpo Ok, no sabía que su cuerpo seguía aquí Eso es buena noticia Vamos a subir acá Quiero pensar que si le pego, tendré mi cuerpo ¡Ah! ¡Ah, mocoso! ¡Ah, qué buena onda! Ya que se puede usar magia, adiós ¡No, no, fue un accidente, fue un accidente! ¡Ah! ¿Qué? Tengo mi cuerpo de vuelta ¡Oh, bienvenido! ¡Ah! ¡Estás vivo, no puede ser! ¡Te extrañé! Igual yo ¡Ay, yo también los extrañé! ¡Qué! ¡Oh, Patolome! Creo que viene la mala suerte ¡Ay! No puedo creer que fuimos tres personajes Pero estamos vivos, no cre... ¡Oh! ¡Oh! Creo que aquí es el paquete que voy a entregar ¡Perfecto! ¡Ya me puedo ir a casa! ¡Ah! ¡Oh, finalmente llegó mi paquete! ¡Estoy tan feliz! ¡Vente para acá! Ok, veamos ¿Dónde están las cosas? ¡Oh! ¡Aquí están, aquí están! Mira, Patolome, con esto podremos crear un portal Ok, solo los tenemos que juntar ¡Y ya! ¡Ah! ¿Qué? ¿Funcionó? ¡No! ¡No me lo esperaba! Eh... Ok, eh... Supongo que es hora de probarlo Primero pondré el brazo para ver que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Oh! ¡Cálmate, Patolome! ¡Cálmate, cálmate! ¡Solamente tengo que ir por él! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me dio hambre! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera! ¿Dónde estamos? ¡Patolome! Eh... ¡Esto no es el Nether, Patolome! ¿Qué... ¿En qué lugar podríamos estar? Eh... Estas en su... Tú nunca las había visto montar... ¿Qué? ¿Quién eres tú? Lo mismo te quiero preguntar. ¡Y ya! ¿Qué? ¡Ey tú! ¿Por qué te llevaste a mi perro? ¡Eso es mío! Lo siento, lo confundí con el mío. ¿Qué? ¿También tienes un Patolome? Pues, ¿cómo te digo? ¡Qué! Sí, lo sospeché. Soy tú de otra dimensión. Solamente que, como ves, aquí soy una mujer. ¿Otra dimensión? ¿Eso es posible acaso? No entiendo... Hasta un lado, yo me encargo. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Mira, mira lo que tenemos aquí! ¡Suéltame! ¡O te voy a tener que golpear! ¡Oh, me vas a golpear! Bueno, yo primero. ¡No! ¡No! ¿Qué quieres? ¡No tengo dinero! Solamente te quiero agradecer por liberarme de mi prisión. ¿Liberarte? ¿Qué? Sí, a la hora que abriste ese portar, finalmente salí. Bueno, fue un gusto. ¡Adiós! ¡Corre, Patolome! ¡Que no te alcance! ¡Vámonos! ¡Ey, espera! No te he terminado de agradecer. Quédense un ratito aquí. Quiero platicar con ustedes. ¡Suéltame! ¡No, no nos mates! ¡Oh, qué buena idea! ¡Los voy a tener! ¡Ey, ey! ¡Levántense! ¡Ya están a salvo conmigo! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Sí, yo soy tú de otra dimensión. Vine porque detecté que Herobrine volvió. Y eso no es bueno. Bueno, lo bueno que ya lo mataste, ¿verdad? No. Solo vengo a llevarlos a la dimensión donde no puede entrar. ¿Una dimensión donde Herobrine no puede entrar? Bueno, déjame tomar una foto aquí porque está muy... Esa dimensión no los matendrá a salvo mucho tiempo. ¡Es lo que tú crees, pero... ¡Ay, no es cierto! ¡Bienvenidos a la única dimensión segura de todo el multiverso! ¿Qué acaba de pasar? ¡Casi muero! Pero es increíble. Muchos papi... Oye, ¿quién eres tú? ¡Hola! Yo soy Papi Ediragüita. Oigan, ¿puede no hacerme perder el tiempo? ¿Y tú podrías ser menos amargado? ¿Amargado? Si todo es tu culpa. Sí, puede que yo lo invoqué, pero simplemente lo podemos matar y ya, mira, aquí tengo una espada. Las espadas no van a funcionar. Tendremos que vivir en esta dimensión para siempre, si no vamos a morir. Mira, déjate explico. Hace mucho tiempo un papi Ediragüita creó un portal de la misma manera que tú. Y eso hizo que naciera Herobrine. ¡Lo logré! ¿Qué es ese ruido? ¡Qué mundo tan interesante! Déjame matarte. ¡Vueltame! ¡No! Ahora quiero probar algo. No te muevas. ¡No! Creo que me puedo acostumbrar a esto. Después de eso, tuvimos que ir los papi Ediragüita más poderosos a detenerlo. ¿Qué planean hacer? Mira, le pegaron a alguien allá. ¿Dónde? ¡No! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! La verdad, no creo que la misma estrategia vuelva a funcionar. Se volvió más poderoso. Pero tengo una escopeta. Y aparte no quiero vivir aquí toda mi vida. Si salimos, ¡morimos! ¡Ven aquí! ¡Te quedarás aquí! ¡Un plan, un plan! ¡Una espada! ¡Perfecto! ¡Fiumba! Espera. ¿Cómo te escapaste de mi cadena? ¡No quiero! Ahora sí, Edgars. Vamos a matar a Herobrine y vamos a ser finalmente libres. ¿Quién está conmigo? ¡Yay! ¡Vamos por Herobrine! ¡Perfecto! Con este ejército nos vamos a perder. ¡Vamos, Patolme! ¡Ey! Ah, ¿ahora qué quieres, papi Edgar, del video del ninja elemental? Vengo a desearte suerte y que me cuides a los demás, Edgar. Que les tengo un cariño enorme. Eh, tengo prisa. Va a la mitad del video. ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no me acostumbro a eso! ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Por qué la calidad está tan alta? ¿Me miro con sombras y todo? ¿Qué? Bueno, hay que reunirnos con los... ¿Por qué hay dos? ¿Qué les pasó a los demás? Me... La verdad, no sé. Sí, yo tampoco. Ok, papis. No sé por qué no hemos salido del portal. Creo que nos llegamos a equivocar. Así que eviten moverse para no morir. ¡No! ¡Papis, verdad! ¡Papis, Flash! ¡No! Creo que están muertos. ¿Sabes? Yo creo lo mismo. Yo estaba pensando lo mismo. Ok, vamos a atacar. Uno, dos, tres. ¡Tel araña! ¡Tel araña! No, yo no tengo poderes. Ok, patrón. No importa. Castillo de Herobrine. Ahí debe estar Herobrine. No, bueno, no importa. ¡Vamos! La caminata era más larga de lo que pensé. Ah, ¿de qué me perdí, gente? La verdad, nada. Nomás ahí está Herobrine. ¿Dónde? No lo veo. Nada más veo un castillo tan hermoso. ¿Se atrevieron a venir por mí? Mira el tamaño de sus huevos. Es bastante grande. Espera. Eso son algo mal. ¿Qué andas diciendo? La verdad, hasta aquí no te escucho. ¿Sabes qué bueno que no escuchaste? Porque me arrepentí de decir eso. Bueno, espero que les guste este edificio. Porque no solo es un edificio, sino su tumba. ¿Tumba? ¡Tumba tu abuela! ¿Qué lugar es este? Chicos, yo me encargo de Herobrine. ¿Sabes? Ya no quiero pelear. Estoy contigo. Esto no ha acabado aquí. Necesitamos un plan. ¿Tienes alguna idea? Sí, tengo muchas. ¡Telaraña! ¡Telaraña! ¡Adiós! ¡No! ¿A dónde lo mandaste? ¿Qué? Al infierno. ¿Eh? ¿En dónde estoy? ¿Qué es esta casa? ¿Hola? ¡Hola! Soy tu fangirl número uno. Y te quiero quitar algo que tienes. ¡No! ¡No! Eres... Eres un monstruo. ¿Tú quieres ver algo que hay un monstruo? ¡Pátolome! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! ¿Qué te hizo? ¡Pátolome! ¡No! 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 ¿Sigues tú? ¿Ah? ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿No? No, no fui yo. Oye, Gerobrine, atrás de ti le golpearon a alguien. Jejeje. Eh... No va a volver a funcionar. ¡Muere! ¿Qué? ¡Ah! ¡Yee! Ya con Gerobrine derrotado, finalmente somos todos libres. Y todo esto se lo debemos a mi escopeta. Oye, oye, yo también hice algo. Bueno, Edgar será nuestro nuevo líder de la sociedad de Edgar. Sí. Te ponte el traje. Eh, no, me da vergüenza. Bueno, ni modo. Oh, oh, tiene hasta música y todo. Bueno. ¡Yee! 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 Gracias.